Hola que tal amigos de Noticias Caribe CR, los queremos invitar a una transmisión muy especial este 1 de mayo, a partir de las 11 de la mañana, desde el Cantón Central de Limón. A la sesión solemne de la toma de posiciones para las nuevas autoridades del gobierno local. Donde le llevaremos todos los detalles de la conformación del nuevo directorio para el Consejo Municipal 2024-2028.